Para nadie es sorpresa que la edición 23 de Triple Manía realizada el 9 de agosto del 2015 es una de las peores que se ha visto, y es que podríamos hablar de todos los errores que se cometieron, pero eso lo dejaremos para otra ocasión, ya que en este video nos vamos a centrar en la lucha que enfrentaba a una de las dinastías más importantes y con mayor tradición de la lucha libre mexicana, como lo es la de los villanos, en contra de una de las mejores tercias de los últimos tiempos y que para el 2015 vivía un gran momento, los Psycho Circus. La lucha se convertiría en la peor del 2015 a nivel mundial, además de ser calificada con menos 5 estrellas por el periodista Dave Meltzer, quien por esas épocas tenía una gran reputación en el mundo del wrestling, situación que llevaría a la lucha entre villanos y Psycho Circus a ser la peor lucha en la historia de Triple Manía, y el día de hoy la vamos a recordar. Pero como ya saben, tenemos que conocer cuáles eran los antecedentes que llevaron a AAA a confirmar esta lucha para su más grande evento del año, y es que tras su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, en verano del 2015 Goya Kong llegaba a AAA como luchadora sorpresa en una función realizada el 28 de junio en la Plaza de Toros La Concordia de Orizaba Veracruz, haciendo equipo con Australian Suicide para enfrentar y derrotar a Machine Rocker y Ataya. Tras el combate aparecería Psycho Clown para felicitarla y darle la bienvenida a las filas de lucha libre AAA, sin embargo en plena celebración serían interrumpidos por nada más y nada menos que el villano Cuarto, quien rápidamente les recordó la derrota que sufrieron los brazos en aquel 1988, fecha en la que los villanos le quitaron las máscaras a su padre y a sus tíos, además de dejar en claro que Ray Mendoza fue mejor que Shadito Cruz. Por ende Psycho Clown se molestaría después de escuchar las palabras del villano, ya que estaba haciendo menos a su familia, por lo que intentó encararlo pidiendo el respaldo del público, pero en un momento de distracción sería atacado quedando en la lona sin oportunidad de responder, así que para finalizar el villano Cuarto le diría que aprendiera a respetar jerarquías y que la dinastía más grande era la de los villanos. A partir de ese momento comenzarían una rivalidad entre ellos que terminaría en un duelo de tercias dentro de la celebración de Triplemania 23, así que a mediados de julio del 2015 se realizó una conferencia de prensa donde se haría oficial la lucha, de esta manera villano tercero, villano cuarto y villano quinto se enfrentarían a los Psycho Circus, Psycho Clown, Morderclown y Monster Clown, quienes por ninguna razón iban a dejar solo a su compañero. En esa conferencia el villano cuarto hablaría sobre la importancia de la lucha al enfrentar al hijo de uno de sus más grandes rivales como lo fue Brazo de Plata, además de recordarnos un poco sobre esa mítica rivalidad entre la dinastía imperial y la dinastía alvarado, que culminó el 21 de octubre de 1998 en la monumental Plaza de Toros de Monterrey Nuevo León con la llamada lucha del siglo. La lucha en Triplemania tendría un ingrediente extra y muy importante, ya que sería la lucha de despedida del villano tercero, así que una vez más los veríamos juntos en un cuadrilátero enfrentando a los Psycho Circus. Como dato extra de la lucha, también se confirmaba que de igual manera sería la despedida de Pepe Casas, el histórico referee de AAA, siendo este combate aún más especial por todo lo que representaba. Así que ya estaba todo listo y los protagonistas solo esperaban a que llegara la fecha, sin embargo, había muchos cuestionamientos en torno a la lucha, ya que en cuanto a edad estaban muy disparejos y había grandes limitaciones para el desarrollo del combate, por ende no sabíamos qué esperar haciendo que la previa fuera un tanto negativa. De esta manera llegaríamos al 9 de agosto, la celebración de Triplemania 23 desde la Arena Ciudad de México y donde además de la ya mencionada, también tendríamos luchas como la de Rey Misterio contra Místesis y Brian Cage contra el patrón Cabellera contra Cabellera, las cuales no fueron nada de lo que se esperaba. Para comenzar este enfrentamiento veríamos quizá el mejor momento de toda la lucha, que fue la entrada de los villanos. Sin duda un momento espectacular, ya que entraron con su clásico atuendo, los tres con máscaras gracias a la oportunidad que les dio la comisión y portando un campeonato. Algo que te emociona al ver a tres grandes leyendas de nuestra lucha libre, ya que para muchos es el último recuerdo que tienen de los tres juntos. Ahora sí, pasando a las acciones, como se esperaba desde que se anunció la lucha fue muy lenta y trabada. En un inicio los villanos impusieron su dominio atacando a los Psycho Circus, incluso entre los tres buscaron quitarle la máscara a Psycho Clown y posteriormente atacaron a Mordery Monster quienes no tendrían respuesta. Hasta que lograron nivelar las acciones volando entre segunda y tercera sobre villano cuarto y quinto. Para este punto a los villanos se les notaba el agotamiento, tratando de hacer lo menos posible. Los Psycho Circus buscarían quitarle la máscara al villano cuarto, cobrando venganza por lo que le hicieron a Psycho Clown. Tendríamos una desnucadora con suplex y algunos conteos sin éxito. Poco tiempo después veríamos un vuelo del villano cuarto y el villano quinto sobre Mordery Monster que prácticamente los dejó fuera de acción. Quedando en el exadrilátero solamente Psycho Clown y el villano tercero, quien nunca se bajó del ring, ya que estaba claro que era al que más le estaba costando la lucha. Pero aquí vendría un momento que no debió suceder, ya que cuando Psycho Clown iba a atacar al villano tercero con una silla para encaminarse a la victoria, se arrepentiría haciendo la señal de que a él no le iba a pegar por el respeto que le tenía. Después desde el esquinero se lanzaría un frentazo al cuerpo, lo cubriría para conteo, el copete escontaría la segunda palmada y Psycho Clown se quitaría haciendo exactamente lo mismo. Él no quería acabar con el villano tercero. Algo inexplicable ya que si bien el respeto existe, la rivalidad comenzó cuando el villano cuarto prácticamente ofendió a los Alvarado. Así que era el momento de la venganza. Esto definitivamente confirmó que esta lucha no tenía nada de sentido. Y más sabiendo que todo lo que pasó le costaría la victoria a los Psycho Circus de una forma muy mala. Y es que cuando comenzaron a repartir golpes Psycho Clown y el villano cuarto, Pepe Casas y el copetes de la nada impidieron que el villano quinto fuera a ayudar a su hermano, llevándolo a uno de los esquineros. Situación que los distraería para que el villano cuarto atacara con un foul a Psycho Clown, lo cubriera y de esta manera ganara la lucha. En un final que como lo mencionaba fue muy malo, porque Morder y Monster ya no aparecieron. Prácticamente dejaron solo a su compañero, por ende al no estar ellos fue extraño que los referees impidieran el apoyo del villano quinto, ya que la lucha nunca fue de relevos y todos podrían entrar cuando quisieran. Así terminarían las acciones dentro de una lucha que tuvo una duración de 11 minutos y que para finalizar tendría un homenaje hacia el villano tercero y Pepe Casas, quienes como les comentaba se despedían de la lucha libre. Algo muy significativo y que la verdad vale la pena ver al ser la despedida de dos grandes personajes de este deporte, pero sin embargo no quita que la lucha haya sido muy mala. Personalmente siempre he pensado que las cosas se pudieron hacer de una manera completamente diferente. Siendo honestos, en ese momento había destinos mejores en lugar de pactar esa lucha. En primer lugar, los Psycho Circus, al ser una de las mejores tercias de AAA, pudieron entrar sin problema a la lucha por el campeonato de tercias, donde estaban los Hell Brothers, Tejano, Pentagón Junior e Hijo del Fantasma y Angélico, Jack Evans y Fénix. Así durante la función se pudo hacer un homenaje al villano tercero, induciéndolo quizá al salón de la fama de AAA, donde estuviera presente toda su familia, compañeros y amigos, ante la ovación del público presente en la arena Ciudad de México, cerrando con una aparición de Psycho Clown para mostrarle su respeto y admiración al ser junto a sus hermanos grandes rivales de su padre. O si nos vamos a una situación más grande, mucho más grande, si la idea era hacer una rivalidad entre Psycho Clown y los villanos, con la lucha de ambas dinastías como parte principal de la historia, se pudo dar una lucha de apuesta máscara contra máscara entre Psycho Clown y el villano cuarto, tomando en cuenta que, entre comillas, el villano aún estaba en un estado físico que le permitía encarar la lucha. Digamos que esto pudo ser muy polémico y está claro que sí, la afición se hubiese dividido en cuanto a opiniones positivas y negativas. Pero algo similar sucedería dos años después, cuando Psycho Clown enfrentó a Dr. Wagner Jr., así que Psycho pudo llegar a esa tan recordada Triplemania 25 con la máscara del villano cuarto, algo que pudo cambiar de cierta manera la forma en la que era visto, ya que dos ediciones antes habría desenmascarado a una gran leyenda de la lucha libre mexicana. Pero al final nada de esto sucedió y terminamos teniendo esa lucha que es mejor dejarla en el olvido, aunque aquí la estamos recordando. Claramente el desarrollo no fue culpa ni de los villanos ni de los Psycho Circus, más bien fue culpa de AAA, ya que les pareció buena idea enfrentar a dos tercias que difícilmente se podían acoplar en el ring y entregarte una buena lucha en tu función más importante del año. Dejando a los villanos y a los Psycho Circus como los protagonistas de la peor lucha en la historia de Triplemanía.